Hablemos sobre asuntos internacionales, amigas, amigos, porque el día de hoy el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, a quien hemos criticado muchísimo desde que estuvo en la CEP, desde que se fue como embajador en Washington, porque pues uno nomás no sabe qué hace Esteban Moctezuma del otro lado, ¿no? Sabemos que no está intentando o que no ha intentado cabildear por la una reforma migratoria, sabemos que lo han buscado y que no ha recibido migrantes, o sea, sabemos que Esteban Moctezuma ha recibido muchísimas críticas y nosotros hemos sido uno de los que ha cuestionado el qué ha hecho Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos, pero el día de hoy estamos de acuerdo. Bien, el día de hoy estamos contentos y le aplaudimos a nuestro, hoy puedo decir, nuestro embajador. Hoy sí puedo decir, nuestro embajador Esteban Moctezuma, se ha ganado al menos el aprecio de los mexicanos frente a los insultos de los republicanos que desesperadamente intentan invadir México en un acto de política, en un acto electoral, en un acto de presiones, en un acto en donde no toleran a un presidente, que un día sí, y el otro también, les dice lo que no quieren escuchar. Así que vamos a escuchar a nuestro embajador Esteban Moctezuma, y esta carta en donde responde a estos republicanos que se intentaron pasar de listos, pero se pararon con quien no debían. Amigas, amigos, quiero leerles una carta que le estamos enviando desde la embajada de México en los Estados Unidos al senador John Kennedy, que el día de ayer se expresó de México de una manera inaceptable. Se las leo. Es esta carta que en este momento se le está entregando en propia mano. Senador Kennedy, durante la audiencia del subcomité del Senado celebrada el pasado 10 de mayo, usted afirmó, sin los americanos, México, figurativamente hablando, estaría comiendo de una lata de alimento para gato y viviendo bajo lonas en un traspatio. Al escucharlo, mi reacción inicial fue la de responderle en un tono igual de bajo, desinformado y arrogante como el que usted empleó. Pero siempre es mejor utilizar el cerebro en vez de las entrañas. Y recordé la vibrante relación que existe entre México y Estados Unidos. Recordé a los 33 millones de turistas americanos que el año pasado visitaron México, deseosos de conocer más sobre nuestra cultura. A la deliciosa comida mexicana que consumen la mayoría de los americanos en miles de restaurantes siempre llenos. A los 800 mil millones de dólares de comercio entre nuestros dos países. Recordé que la mayoría de los estadounidenses son amigos de México y que dos millones de americanos, de hecho, viven en México. Para sacarlo de su ignorancia, Luisiana vendió a México 40 mil millones de dólares el año pasado y le compró 15 mil millones de dólares, con una balanza superhabitaria en favor de Luisiana por 25 mil millones de dólares. Y los empleos en Luisiana generados por todo este comercio sostienen a 70 mil familias de ese gran estado. No creo que la gente de Luisiana se sienta representada en las palabras vulgares y racistas que usted empleó. Usted está obligado a ofrecerle una disculpa a sus propios ciudadanos, porque lo que usted afirmó no es digno de un estado como Luisiana, conocido precisamente por ser un crisol de culturas. Por el nivel moral expresado en sus palabras, nosotros no esperamos reconsideración alguna de su parte. Sin embargo, hablando de las personas que sí viven bajo una lona en el traspatio, en Luisiana, usted les debe una disculpa también, ya que no viven así porque lo hayan deseado, sino por problemas sociales, económicos, de salud que merecen ser considerados, y a eso debería estarse dedicando un senador. No obstante, en México nos quedamos con la imagen de una Luisiana admirada en el mundo precisamente por su convivencia en la diversidad que sólo se logra con generosidad, inclusión y corazón. Cuando en México se conocieron sus insultos, la gente se preguntó, ¿cómo puede un Kennedy decir eso? Ya que la imagen del presidente John F. Kennedy es un faro que alumbra el camino de la libertad, la democracia y la inclusión. Refleja lo mejor de Estados Unidos y su ejemplo sigue educando a millones de personas en todo el mundo en valores universales. Pero no se tardó en conocer en México que John Neely Kennedy no es de la familia Kennedy de Massachusetts. Señor senador, no es a través de ofensas y amenazas que se puede lograr una colaboración constructiva entre naciones aliadas como México y Estados Unidos. Le reitero, nuestra disposición para dialogar de manera objetiva y respetuosa sobre el tráfico de drogas y de armas, entre otros retos que nuestras naciones deben de enfrentar en conjunto. México está cooperando y está dispuesto a cooperar siempre con Estados Unidos, nuestro vecino, amigo y aliado, pero también siempre en un plano de dignidad, soberanía y veracidad. Atentamente, Esteban Cortezuma, embajador de México en los Estados Unidos de América. Ande, pues, tenemos embajador, como de que no, y en la mañanera fue también el propio canciller Marcelo Ebrard, el que aprovechó para también remandar el mensaje que ya había realizado en un chacaleo el día de ayer, diciendo que el senador Kennedy era un senador ignorante y diminuto, ya considerado una persona non grata en este país. Así que, vamos a recordar un poco lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard, sobre todo, donde también actualiza la situación migratoria, que es lo que está haciendo México, respecto a los migrantes que están varados en la frontera, esperando por entrar a Estados Unidos. Bueno, hasta ahí el reporte migratorio, de cuál es la situación ahorita. Déjenme entrar a más a fondo a la estrategia política que va de la mano con esta situación. El día de ayer, la Cámara representante de los Estados Unidos aprobó la ley para asegurar la frontera 2023. Esta ley fue aprobada por 219 votos de 435 miembros de la Cámara. ¿Qué dice esta ley? Primero, ordena la construcción del muro fronterizo, que se termine el muro fronterizo que la administración de Trump impulsó. Establece una suerte de tercer país seguro, quiere decir que a México se le regresen todas las personas que lleguen a Estados Unidos por la frontera sur, sin ningún límite. Ya ni siquiera se necesitaría un acuerdo con México, un tratado o algo así. La designación de los carteres mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, porque se insiste por estos republicanos, que el problema que están enfrentando del fentanilo en los Estados Unidos, en realidad ellos dentro de los Estados Unidos no lo pueden frenar, sino que es responsabilidad de organizaciones que están en México. Entonces, por lo tanto, la lógica es autorícese, designéseles como organizaciones terroristas para que podamos actuar de manera directa en un momento dado. Y otra serie de medidas, como por ejemplo, que puedan ser detenidos menores migrantes y retornados a sus países de origen. Esta ley sabemos que es muy difícil que sea aprobada por el Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Senado de los Estados Unidos tiene una mayoría demócrata que se opone a estas medidas. Sin embargo, se preguntarán ustedes, bueno, si se sabe que no va a prosperar, entonces, ¿por qué se aprobó el mismo día que vencía el título 42? ¿Por qué? ¿Por qué el mismo día? Si ya lo sabes, no va a prosperar. Para sacarle raja política. Es decir, para decir, ya ven, todos los problemas, el problema en la frontera lo están creando los migrantes. Hay una serie de mentiras que dicen, por ejemplo, los migrantes son los que traen el fentanilo. ¿Saben ustedes cuántos migrantes han sido detenidos en Estados Unidos? Con fentanilo, el punto 002 por ciento. ¿Quién ha sido detenido en la frontera con fentanilo? Ciudadanos norteamericanos, 86 por ciento. Es falso. Los migrantes no llevan fentanilo ni lo consumen. Pero, en fin, hay una serie de mentiras que manejan. Desde luego, debo decir que los planteamientos son inaceptables para México. México nunca los aceptaría. Se provocaría una crisis entre los dos socios principales. Estados Unidos es el principal mercado del mundo y México es el principal socio de Estados Unidos. Sería como si nos pusiéramos a darnos un tiro en el pie entre los dos. Vamos a decir, es absurdo. Ah, pero esto está organizado porque el año que entra ya elecciones. Entonces, ¿qué es el cemento de estas ideas que promueven quienes creen en esto? ¿Cuál es el cemento, el racismo contra los mexicanos y en general todos los hispanoparlantes? No hay otro. Es lo que se ve como el fundamento. Entonces, nosotros desde luego rechazamos eso. Pero es importante para la opinión pública aclarar de qué se trata. Sacarle raja política, aprovechar el flujo migratorio, culpar a México, preparando su campaña político-electoral, porque el único cemento hoy de ese partido es el racismo, por lo que se ve en esta iniciativa de ley, cuando menos de quienes la promovieron. ¿Quién la presentó? El representante Mario Díaz Ballard, de Florida, muy conocido en Estados Unidos, por ser sobrino de la primera esposa de Fidel Castro. No sé si ustedes tengan ese antecedente, con posiciones muy de ultraderecha y muy en favor de las armas, por ejemplo, que no se limitan la venta de armas, y otras posiciones de esa naturaleza. Bien, en la misma, en esta misma tendencia, son las declaraciones ayer del senador Kennedy. No sé si las estén, sí, pero los pueden poner por favor. Si Obrador invited the American military and our law enforcement personnel to come into Mexico and work with his, we could stop the cartels, couldn't we? I believe, Senator, that we can stop the cartels. Okay, have you made that suggestion to President Biden? If I could, I believe that we can stop the cartels by the time. Have you made that suggestion to President Biden? Senator, I have been very vocal in the whole of government setting on the importance of fentanyl and all of us using every single effort and authority that we have. Why hasn't President Biden done it? I mean, this is the way the American people whose sons and daughters are dying, look at it. Our economy is 23 trillion dollars. Mexico's economy is 1.3 trillion dollars. Ours is 18 times bigger. We buy 400 billion dollars every year from Mexico. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. So why don't you and the President, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels? Why don't you do that? Senator, what I am doing every single day is working with the incredible men and women of DEA who are risking their lives. Bueno, déjenme decirles lo siguiente. Bueno, en primer lugar, decirle al senador Kennedy, que es un hombre profundamente ignorante. Informo por qué. México es el país, de todos los países del mundo, que más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a los Estados Unidos. Es un hecho contundente, lo hemos presentado en muchos foros. Eso a México le ha costado o nos han costado vidas de muchas personas, oficiales de diferentes instituciones y de ciudadanas y ciudadanos. Por lo que se ve, no lo sabe. O finge no saberlo. Segunda cuestión. Quizás su pregunta debería ser, bueno, ¿y por qué saliendo del Senado puedes conseguir fentanilo en Estados Unidos? Saliendo de esa oficina donde está él, o quizás de su oficina, puedes pedir fentanilo por red. O sea, es falaz el argumento. De mandar una fuerza a México cuando en Estados Unidos tiene fentanilo circulando por todos lados. Estamos trabajando juntos, porque eso es lo productivo y lo sensato. Esto que ustedes acaban de escuchar es una posición interesada por el proceso político en contra de México. Y no se lo vamos a permitir, por eso no nos quedamos callados. Y yo quisiera agregar otra cosa. Decía yo ayer, y lo reitero hoy, muy ignorante, porque no sabe que nuestras civilizaciones de las que provenimos, como puede ser la civilización maya, mil años antes que Galileo, estudiaron el sistema solar y crearon el calendario más exacto del mundo. mil años antes. De ahí venimos, eso es México. Este hombre es profundamente ignorante, no lo sabe. Lo vamos a invitar para que vea que es México, de dónde viene México. Y las grandes civilizaciones que nos dieron origen. Y hoy somos su principal socio y su más leal aliado. Entonces, no se lo admitimos. Desde aquí le decimos, lo rechazamos. Y toda la estrategia que están haciendo, que es una estrategia racista y falsa en contra de nuestro país. Y lo vamos a estar diciendo claramente, porque si no se dice nada y nos quedamos callados, en primer lugar, aceptaríamos que nos pisoteen nuestro orgullo nacional, cosa que jamás permitiríamos. Pero en segundo lugar, estaríamos alentando que tomen ese tipo de medidas porque nadie les dice nada. Entonces, no lo vamos a permitir. El senador es una persona no grata en México. Pero además es mentiroso a los ciudadanos de Estados Unidos. Muchas gracias. Ahí está tanto la respuesta del embajador de México en Estados Unidos como del secretario de Relaciones Exteriores. Y yo solo quiero hacer una comparativa. O sea, ¿se imaginan que esto hubiera pasado con nuestro pasante favorito como secretario de Relaciones Exteriores? Es decir, Luis Videgaray. ¿Se imaginan si Peña, nuestro supremo Tlatoani de copetote alto, le hubiera tocado esto? Es que nos tocó, que es lo peor del caso. Nos tocó con Trump. Es que eso voy. Nos tocó con Trump. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente entonces y de su patiño? O a veces creo que el patiño era Peña Nieto y el que mandaba era Luis Videgaray. Siempre he creído eso. ¿Se imaginan que hubiera pasado? Pues no hubiera dado clases. Es correcto, señor productor. Qué buena respuesta. Pues justamente lo que pasó es que no pasó nada y de ahí el que tengamos a un Luis Videgaray dando clases en un MIT. Sí, y que por cierto, ¿saben a quien apenas vi en redes sociales muy activo, que no me había metido, a Nuño, al que no sabe leer, al secretario de Educación Pública de Peña Nieto. ¿Saben dónde da también incluso si clases y así? Creo que es en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Ahí la razón del por qué nunca vimos que esto pasara en administraciones pasadas. Porque los que tuvieron que defendernos antes son los empleados de la obra de Estados Unidos. Ya lo grande es entonces. Imagínense cómo se hubiera visto en el currículum de Luis Videgaray o de Nuño, crítico de los republicanos o crítico del expresidente Trump. Se la refrescamos elegantemente, le dimos duro cuando los insultó. ¿Se imaginan eso? Nunca. No pasó. No, no los hubieran aceptado, pero ni de broma, para dar clases en universidades, siquiera acercarse a dar una ponencia en Estados Unidos, en ciertas universidades de la famosa Ivy League, porque, ¿cómo usted va a creer? Ahí, esta es una de las grandes diferencias que van a encontrar en esta administración, porque indudablemente, indudablemente, si hoy algo entendemos, es que hay soberanía. Y que aquí hay muchos pueblos para defender su tierra.